Por la sangre de Jesús, libre soy Por las llagas de Jesús, salvo el sol Él ha muerto en la cruz para darme salvación La victoria de Jesús es de mí, es de mí En qué momento glorioso es para mí En qué momento dichoso es para mí Si la vida es en Cristo, pues a nada temeré La victoria de Jesús es de mí Nuestro pastor Felipe Torres Pobre diablo vencido, ya está Pobre diablo vencido, ya está Mi Jesús lo derrotó con suerte en la cruz La victoria de Jesús es de mí Poderoso Solamente en Cristo Somos más que vencedores Poderoso Oh mi potente Oh Jesús Dame fortaleza Me siento tan débil Me siento sin fuerzas Oh Jesús Dame fortaleza No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Sin tu amor No puedo vivir No puedo vivir Tu fuego Tu fuego Tu fuego Yo quiero sentir Señor En mi vida En mi vida Oh 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 Mientras tenga voz para cantar Quiero alabar a mi Señor Levantar mis manos y saltar Como el corderito del pastor Para mi Señor Para mi Señor Quiero cantar Como el rey de aquí cantaba así Es verdad que el tiempo se llevó Parte de mi fuerza y mi virtud Mas no pudo con mi corazón Que latiendo siempre está en compás Para mi Señor Para mi Señor quiero cantar Como el rey de aquí cantaba así Para mi Señor quiero cantar Como el rey de aquí cantaba así En tu presencia En tu presencia me gozaré En tu presencia yo danzaré En tu presencia me gozaré En tu presencia yo danzaré En tu presencia yo danzaré Aunque la gente me critique Aunque murmuren todos de mi Yo le alabo a mi Señor Yo le alabo a mi Señor cantando y danzando A mi Jesús Yo le alabo a mi Señor cantando y danzando Para mi Rey Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Vivo agradecido Por la obra que hiciste Vivo agradecido Por la obra que hiciste Por la obra que hiciste Me compraste con tu sangre Precio de tu vida soy Me compraste con tu sangre Precio de tu vida soy Me compraste con tu sangre Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Música Hasta las aves alaban tu nombre, mi bendito Cristo Hasta los ríos alaban tu nombre, mi bendito Cristo Toda tu obra alaba tu nombre, mi bendito Cristo Así yo mismo quiero alabarte, mi bendito Cristo Gloria a Dios, amén, amén Música Si Señor, te agradecemos por esa obra maravillosa que asentió en el tranquilo Mi espada, mi espada, mi espada, Dios tengo en ti Señor Vete a mi batalla, soy más que vencedor Gracias Padre, gracias Hijo de Dios De tus promesas no me olvidaré Gracias Padre, gracias Hijo de Dios De tus promesas no me olvidaré Oraré al Señor, oraré Oraré al Señor, oraré Porque eres mi fiel compañero Porque eres mi fiel consejero Porque eres mi fiel compañero Porque eres mi fiel consejero Porque eres mi fiel consejero Por gracia CC por Antarctica Films Argentina